Visitas guiadas en castellano e inglés, talleres, cursos y ciclos de conciertos. Son sólo algunas de las actividades que incluyen la agenda cultural del Castillo de Santa Bárbara. La vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez y responsables de Satur, han presentado los ciclos de conciertos y este fin de semana medieval que tendrá lugar en el Castillo. Además de presentar un poquito lo que se avecina, sobre todo de cara a este fin de semana, que es uno de los grandes eventos que ya anunciamos pero que queremos resaltar debido a la relevancia y sobre todo a la cantidad de actividades que creo que va a ser un grandísimo éxito, vamos a poner también en conocimiento la oferta musical que el Castillo de Santa Bárbara va a acoger. No me quiero extender más porque quienes tienen la información son mis dos acompañantes en la mesa, así que sin más le doy agradecimiento. El objetivo es que esta fortaleza se convierta en un referente para el turismo familiar y acercar a los escolares y adolescentes a nuestra historia. De algún modo se va a intentar transformar el Castillo en un lugar en el que vivir una auténtica experiencia de época, además remontándonos a una época donde el valor y la vida se contaban al ritmo de juglar. Se va a poder visitar el Castillo con una interesantísima decoración medieval. Van a ver, como se ha podido ver en el vídeo, exposiciones, castillo, juegos infantiles, músicos medievales, malabares, circo y todos los espectáculos que de algún modo rodeaban a la corte en cada una de las victorias, además con ambientaciones de hechiceros, soldados, combatientes y también una parte de artesanía propia de la época. En cuanto al ciclo de conciertos, en el Castillo habrá rock en familia, pop, ciclo alicantino y para los más jóvenes, ciclo urbano.